Costia, me estoy volviendo loco. Tienes la presión muy alta. Eso es muy malo, Alex. ¿Qué pasó? Vamos. Inhala, exhala. Pasaron cinco años. ¿Cómo te enseñé? Inhala, exhala. Pensé que estaba curado de mi amor por Marina, ¿entiendes? Entiendo. Vuelve a la clínica un par de días. Vitamina, psicoterapia... Costia, eso no me ayudará. He tenido mil sesiones en cinco años, ¿y qué? En cuanto la volví a ver, he vuelto a tener insomnio. También una pastilla o algo así. ¿Para el enamoramiento? Lamentablemente, no hay ninguna medicina antimarina. ¿No va a entrar? Ajá. No entiendo su estado de ánimo hoy. Combativo. La peor amiga. Ella podría habernos dicho que era amiga de Marina. Sí, nos hubiéramos comportado mejor con la amiga de la futura esposa del jefe. Ajá. Buenos días. Buenas. Perdone la tardanza. Tranquila. Sabemos que ayer estuvo ocupada buscando algo que se le perdió a la señorita Marina. Debo decirle que ya todo apareció. Y Marina se disculpó conmigo. ¿Qué tareas tengo para hoy? ¿Hace falta llevar o traer algo de alguna parte? No, no se preocupe. Yo misma lo llevo todo. Señor Antonina, yo sigo siendo su asistente. ¿A dónde debo llevar esto? A Pac Deluxe. Hoy es su aniversario de creación y esos son regalos de nuestra empresa a su equipo directivo. Este regalo es para Alexander Kanievski, dueño y director de la empresa. Este es para su madre, la señora Tamara, copropietaria de la empresa. Y ese es para el ayudante de Kanievski, el señor Boris Martinenko. Los secretarios debemos llevarnos bien entre nosotros. Eso facilita nuestro trabajo. Listo. Allá voy. Debe ser genial ser la mejor amiga de la mujer del jefe. De hecho, encontré la dirección de Kanievski para la señorita Margarita, como me pediste. ¿En serio? Tuve que buscar en la base de la policía. Es bueno tener contactos. Antonina, usted es una secretaria genial. Gracias. Margarita me dijo, tienes que encontrar su dirección. ¿Y cómo la voy a encontrar? Yo no pude encontrar ni su foto en internet, y mucho menos su dirección. Nosotras, las secretarias, debemos ser amigas. Hoy yo te ayudo y mañana tú me ayudarás. Muchas gracias. Gracias. Chicos, ¿pueden subir la esquina izquierda? Sí, solo una gotita. Sí, así. Quiero que el letrero quede bien recto, por favor. Boris. ¿Está... ¿Sí? No, usted no. Boris. Buen día, Vika. Hola. Oye, qué bonito está quedando. Qué bueno que te veo. Traje unos regalos. Este es para Alexander Kanievski. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ahí está. Le presento al director de PAC Deluxe, Alexander Kanievski. ¿Qué? Es un placer. Estimado señor Alexander, la compañía Dolce Land y el presidente de la empresa, el señor Dimitri Stashenko, lo felicitan a usted y a su equipo por el aniversario de la fundación de PAC Deluxe. Esperamos crear una cooperación exitosa y que sus sueños más dulces se hagan realidad. Gracias. Esto es para usted y esto es para su madre, la señora Tamara. Muchas gracias. Esto es para ti, Boris, del secretariado. Gracias. Vera, yo estaba ansiosa por decirle que me gusta tanto... Disculpa, Vika, pero el señor Alexander está muy apurado. Tenemos mucho trabajo. Lo siento. Sí, yo lo entiendo. Ha sido un placer conocerle. Hasta luego. Gracias. Mucha suerte. Marina, ¿dónde estás? Te espero. ¡Guau! Me regalaron una pluma. ¡Uh, con la punta de oro! A ti no, a Kanievsky. Un momento, jefe. Usted me acaba de nombrar Alexander Kanievsky, así que la pluma es mía. Y esos bombones son para Boris. Coma, coma, no sea tímido. Usted es mi secretario Boris. ¡Ah! Y esto debe ser para mi mamá. Tranquilo. Esto es para mi mamá. Jefe, ahora en serio, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Yo me sentí como un tonto frente a esa chica. Perdóname, Boris. Es una historia larga de explicar. Puedes quedarte con la pluma. Y los bombones también. Gracias, jefe. Gracias. Tienes dentista en una hora. Ya está pagado. Gracias. Mejor come algo antes de la consulta. Te recomiendo el pulpo. ¿Este es el precio del kilogramo? Ahí dice el peso. 120 gramos. Mejor como espaguetis, que son 300 gramos. Es verdad. ¿Tú tienes licencia? Sí. Entonces irás al dentista en carro. Está estacionado allá afuera. ¿Un carro? Ajá. Ese es mi antiguo carro. Yo andaba en él hasta hace muy poco. ¿Por qué me miras así, amiga? Tú te has trazado un objetivo, un matrimonio provechoso. Pues no llegarás en autobús. Haz lo que yo te digo y todo estará bien. ¿Y qué tengo que hacer? Dios, para empezar, cuida tu postura. Y deja de hablar alto y alegre como una niña chiquita. Tienes que hablar en voz vaga, susurrando. Y recuerda algo muy sencillo. Los hombres en realidad son criaturas muy simples y comprensibles. Son como un libro abierto. Solo tienes que aprender a leerlos. ¿Y ya? Sí. Aunque hay ejemplares únicos también. Hasta yo una vez me equivoqué. Resultó que leía otra página. Me gustaría corregir ese error. ¿De qué hablas? De nada. No es cosa tuya. ¿Camarero? La envoltura está más o menos. Buenos días. Soy Margarita Marchuk de Dolcella. Hola, la conocí por su voz. Yo soy Boris. Boris Martinenco. El ayudante de Kanievski. Mucho gusto. Vengo a ver a Alexander respecto al contrato. ¿A qué contrato? Victoria Kompaniets me dijo que le dio a usted el contrato de Dolcella. Me temo que esto es un error. Yo no he recibido ningún documento de Dolcella. Qué raro. Voy a comprobarlo. Margarita, me alegro de verla. Hola, Alexander. Alexander, lo siento mucho. Parece que hubo un malentendido. Yo pensé que usted ya tenía el contrato. Lo tengo. Su empleada ya me lo dejó con Boris. Yo... Boris me lo dio y lo olvidó. Sí, claro. Lo olvidé. Qué memoria la mía. Pues me alegro que esté claro. A mí me pidieron encargarme personalmente del contrato. Así que pasaba por aquí y decidí entrar para ver si estaba bien el contrato. Bueno, pues no tengo ninguna observación. Supongo que lo firmaré pronto. Genial. Le voy a dar mi tarjeta. Por si le surge alguna pregunta o inconveniente, por favor, puede llamarme a cualquier hora. De día o de noche. Hasta luego. Hasta luego. Me alegro de verlo. Adiós, Margarita. Hasta luego, Boris. Señor Alexander, a mí nunca se me olvida nada. ¿Qué es lo que está pasando? Boris. Es complicado. Come bombones. Hizo bien en acudir a mí para tratar este delicado asunto. Treinta años. Es una edad maravillosa para casarse. A mí me interesa un hombre en concreto. Y su nombre es Alexander Kanievski. Él... ¿Es este? ¿Sí? ¿De dónde usted sacó su foto? No. Es una persona pública y no está en las redes sociales. No está en internet. Soy una profesional. A lo mejor en esto. ¿Es él? Sí, es él. Y me gusta mucho. Señora Raisa, ¿usted... ¿Pudiera ser que él me preste especial... Especial atención? Tiene que ser... No muy joven, alrededor de los treinta. Bonita, limpia, inteligente, con un buen trabajo. Y que esté radicando aquí en la capital. Es muy importante que ella entienda lo que hace mi hijo y comparta sus intereses empresariales. ¿Sabe qué? Yo haré que se case con Alexander Kanievski. ¿Usted habrá oído que yo amo la música y la literatura y que tengo un salón literario solo para la gente más refinada? Lamentablemente, no. No me extraña. Es para los elegidos. No es fácil participar. Pronto yo organizaré una velada literaria. La invito. Yo la ayudaré a acercarse a Alexander. Él seguramente estará allí. Gracias, señora Raisa. Este es el precio de la entrada a mi velada literaria. Yo lo tomo como depósito y no es reembolsable. Y cuando organice su boda con el hombre de sus sueños, usted me pagará el resto. Aquí está. Yo acepto. Abra la boca. Esto no duele. Boris, me retraso media hora. Se me apagó el carro. No, ya llamé a la grúa. Tomo un taxi y voy para allá. Hola, Boris. Te vi y no sabía si eras tú o no. ¿Qué pasó? Qué sorpresa verla. Escucha, creo que ya podemos tutearnos. Los dos somos secretarios. Trabajamos en el mismo gremio. Ya fui al dentista. ¿Quedé bien? Muy bien. ¿Se averió? Bueno, no me extraña. Es un carro viejo. ¿Por qué viejo? Pues normal. Normal. Saca el cable y te llevo al taller. Yo no tengo cable. ¿Tú andas sin cable? ¿En un carro así? Bueno, yo llamé a la grúa. Ajá. Así que tienes dinero para la grúa. Pero no para un carro nuevo. Boris, perdóname, pero tú eres tonto. Yo entiendo que tu sueldo es bajo, pero puedes trabajar duro, pedir prestado y comprarte un carro. Al revés, yo trato de no sobresalir. Ah, complejo de inferioridad. Pues te equivocas, Boris. Tienes que luchar contra tus complejos para así vencerlos, ¿entiendes? Sube, yo te llevo, así te ahorras el taxi. Sube, sube, no seas tímido. ¿Cómo quedó la fiesta por el aniversario de la empresa? No hubo. A nuestro jefe no le gustan mucho las fiestas. En cambio, todos recibimos paga extra. Pues qué bien. Las fiestas son divertidas, pero el dinero es mejor. Te tocó un buen jefe. Y tiene mucho talento. Él mismo diseña las envolturas, ¿verdad? Ajá. Genial. Es que no son solo envolturas o envases, son obras de arte. En verdad, Kaniewski es un genio. Qué agradable. Yo se lo diré. Siéntete orgulloso. Yo estoy orgullosa de mi jefe. Por cierto, ¿probaste los dulces? Sí, muy ricos. ¿Ricos? Geniales. El señor Dimitri elabora personalmente la receta de cada dulce. Yo, de hecho, soy secretaria provisionalmente. En realidad, soy un dulcero tecnólogo. Y al señor Dimitri le gustaron mis proyectos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la Barba de Dragón. ¿En qué trabajan? La Barba de Dragón es un postre tradicional chino. Yo lo adapté a nuestros gustos y al señor Dimitri le gustó. Generalmente, cada país tiene su postre tradicional. En Italia es el tiramisú. En Turquía, el baklava. Pues, en China... La Barba de Dragón. Exacto. Ay, Boris. Si logramos empacar todos nuestros desarrollos en sus desarrollos, nuestros dulces en sus envolturas, no tendremos rival. El señor Dimitri es bueno. Me gusta mucho trabajar con él. ¿Qué? Nada. Hablas con un énfasis de Dimitri. Que pareces enamorada. Boris, ¿te volviste loco? Yo no estoy enamorada. Y no me voy a enamorar de nadie nunca más. ¿Por qué? Porque no. Mejor no hablemos de eso. De todos modos, no me entenderías. ¿Y eso por qué? Pues, ¿por qué no? Para entenderme, tienes que vivir una traición. Solo imagínate que amas a alguien, confías en él con todo tu corazón, piensas vivir con él toda la vida. Y él, un día, mirándote a los ojos, te dice que se merece algo mejor. Y resulta que te estuvo mintiendo todo el tiempo. Odio a los mentirosos. Así que no más amor ni dolor. Por cierto, ya llegamos. Gracias por traerme. ¿Quieres un té o un café? Boris, qué ingenuo eres. No necesito nada de ti. Yo te traje por ayudarte. Dale, tengo que ir a trabajar. Y cómprate un cable. Victoria, el horario laboral terminó. Yo me voy. Hasta mañana, señora Antonina. ¿Y usted no se va? Le prometí al jefe terminar la presentación de los nuevos proyectos. Pues, buenas tardes. Igualmente. Dime, Boris. Hola, Vika. Te llamo para decirte que arreglé el carro y compré un cable. Muy bien. ¿Querías algo más? Estoy algo ocupada. Espera, Vika. Yo quería agradecerte tu ayuda de algún modo. ¿Qué va si yo no hice nada especial? Escucha, así quedó mal. Una chica me ayuda y yo ni siquiera le invito un café. ¿Soy un hombre o qué? Claro que sí. No hay duda de eso. Está bien. Ya estoy terminando. Boris, pero solo un café. Tranquilos y sin tonterías. Como digas. Toma. Tiene dos de azúcar. Gracias. Pero lo tomo con tres. Siéntate, no importa. Con dos está bien. Tres de azúcar lo memorizo. Bueno, qué bonita vista. Este es mi sitio preferido de la ciudad. Cuando estudiaba en el instituto, me gustaba venir aquí, especialmente cuando estaba triste. ¿Y ahora estás triste? Un poco. ¿Te puedo hacer una pregunta delicada? ¿Por qué no? No puedo sacarme de la cabeza lo que hablamos esta mañana. ¿Lo de la barba de dragón? No. Tú dijiste que yo no podía entender los sentimientos ajenos. Que no había sentido el dolor de la traición. Pues eso no es así. Yo no soy un tonto sin alma. Boris, no eres un tonto. Al contrario, eres alguien bueno e inteligente. ¿Te traicionaron? ¿Quieres hablar de eso? No, yo quiero escuchar tu historia. No. Y saqué al traidor de mi mente. ¿Y cómo lo lograste? Muy fácil. Yo empecé a llamar a las cosas por su nombre. La mentira es la mentira. La traición es la traición. Y no hay que autoengañarse tratando de justificar la bajeza humana. Y sabes, cuando te enfrentas a la verdad, todo cobra sentido. Aunque... El dolor en mi alma no ha sanado. Mi mejor amigo es psicoterapeuta. Así que créeme, yo entiendo de eso. Sabes, yo no tengo amigos en esta jungla y nadie se preocupa por mí. Gracias por preguntarme por qué estoy triste. Toma la última servilleta. No sé para qué te conté todo esto, pero me siento mejor. Yo te dije que sabía de psicoterapia. Eso es cierto. Gracias. Por la conversación. Y las servilletas. También tengo algo para ti. Es un caramelo menta helada. Toma. Lo hicieron en la fábrica de dulces de mi pueblo. Ya tiene 100 años. ¿El caramelo? No. La fábrica. Y en esos 100 años no ha cambiado ni la receta ni la envoltura. ¡Qué horror! ¿Y el progreso? No existe. Y por eso mismo yo me fui de ahí. Pero están muy ricos. Muchas gracias. Hola, Alex. ¿Qué pasó? ¿Por qué llamas tan tarde? Para decirle a mi doctor y a mi mejor amigo que el día de hoy yo me estoy sintiendo de maravilla. Me alegro. ¿Haces los ejercicios de respiración? No. Hoy tuve una sesión de psicoterapia con una chica estupenda. ¿Ella es médico? No. Pero me dio un caramelo. Creo que... es mejor que vaya a verte. Debo ver ese caramelo. Tú ven si quieres, pero no te lo voy a dar. Esto no es simplemente menta helada. Es una pastilla antimarina. de la nueva colección. Hermoso. Estilo clásico. Me gusta, sencillo y con gusto. Pero necesitamos otra cosa, algo más llamativo. Como uno de estos vestidos. Haz lo que yo te digo. Tenemos que prepararte. ¿Para qué? Para el baile, por supuesto. Tú eres cenicienta y necesitas un príncipe. ¿Y tú eres el hada madrina? Yo soy mala. No un hada, sino una víctima de tu chantaje. Te falta un bolso y unos zapatos. Hablando de hadas, en la ciudad solo hay un hada que ayuda a las cenicientas a encontrar a sus príncipes. Es la señora Raisa Sagorwiko. Las mujeres buscan a los hombres ricos en gimnasios de prestigio y en restaurantes caros. Cada una de ellas sueña con los servicios de la señora Raisa porque Raisa es el camino más rápido y fiable hacia un contacto provechoso. Una vez al mes, Raisa organiza veladas literarias o musicales. Invita novias y novios potenciales. También he estado ahí. Y Raisa me puso en contacto con algunos hombres ricos. Yo te compraré una entrada para su próxima velada literaria. Este me gusta. Y combina con todo. Deja eso ahí. Si una chica se compra un bolso clásico que combina con todo, es porque puede permitirse un solo bolso en toda su vida. Tú debes dar la impresión de ser una chica que puede permitirse comprarse un bolso todos los días. Esbetlana. Sí. Aquel bolso y esos zapatos. Esperen, esperen. Yo nunca he usado tacones tan altos. Ay, eso no importa. Ahora vas a empezar a usarlos. Ahora tú haces todo lo que yo te diga. ¿Usted se asombra de que yo quiera ayudar a mi amiga a vestirse bien? Al contrario. Sabía que usted tenía buen corazón. Sí, soy así. Y esto, por favor, envuélvamelo. Semión, espera un momento. ¿Aló? Señora Tamara, buenas tardes. Buenas noticias. Ya encontré una pareja perfecta para su hijo. Todo lo que debe hacer es traer a Alexander a mi velada literaria. Alex es muy cerrado. Pero intentaré convencerlo de que vaya. Eso es absolutamente necesario. Él debe estar esa noche para que yo pueda poner en marcha mi elaborado plan. Entendido. ¿Marina? ¿Marina? Yo... Vine para devolverte el anillo de tu abuela. Pero en realidad... Yo creo que tú no quieres que te lo devuelva, ¿verdad, Alex? ¿Y qué es lo que quiero en realidad? ¿En realidad? Tú quieres que yo te bese y perdonarme mi pequeño error. ¿No es cierto? Yo puedo quedarme contigo esta noche y mañana y para siempre como lo soñamos algún día. ¿Qué hay de Dimitri? ¿Qué más da eso? Ahora estamos solo tú y yo. Ven aquí. ¿Quieres saber lo que yo he vivido? Tuve un ataque de ansiedad. Lamento haberte dejado aquella vez. Por supuesto. Te enteraste de que soy rico y ahora lo lamentas. ¿Por qué dices eso, Alex? Porque hay que llamar las cosas por su nombre. La mentira es mentira y la traición es traición. Si yo no tuviera dinero, tú ahora no estarías aquí. Marina, tú mentías entonces y mientes ahora. Y odio a los mentirosos. Entonces eso piensas de mí, ¿verdad? Está bien. Pero yo también te digo algo. Me alegro de haberte abandonado. Porque pronto voy a casarme con un hombre maravilloso. Siento mucha pena por él. Alexander, perdónenla ahora. Yo, yo... Vi sus correcciones en el contrato y decidí pasar a discutirlas en persona. No, así no. Pasaba por aquí y decidí pasar a saludarle y a discutir sus correcciones. Comentarios. Sí, así lo diré. ¿Margarita? Marina. No esperaba encontrarla en el barrio de Kanievski. ¿Acaso Alexander vive por aquí? En la esquina. Oh. No, yo solo buscaba una cafetería. ¿Y usted? Y yo solo salí a caminar un poco. Vivimos no muy lejos de aquí. ¿Y qué cafetería está buscando? Pues, cualquiera cercana. Quiero tomarme un café. Me duele la cabeza. Mucho trabajo con la presentación de Pac Deluxe. ¿Usted también quiere café? Pues sí. Aquí cerca hay una buena cafetería. Excelente. ¿No siente calor tan abrigada? Tengo un poco de escalofríos. ¿Qué tal el café? Me gusta. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ah, sí. Mucho mejor. Gracias. Jefe, su agenda para el resto del día. En una hora, reunión con directivos de la Dolce Land. Después, reunión con el representante del Ministerio de Comercio y después del almuerzo, ir a la oficina de impuestos. Jefe, ¿me está oyendo? ¿Me está oyendo? Sí. Ah, y el miércoles tiene una velada literaria. ¿Qué? Usted acompaña a su mamá a una velada literaria. La señora Tamara me pidió recordárselo. Es verdad, lo olvidé. Mi mamá me pidió ir con ella. Boris, un favor de amigo. ¿Por qué no vas conmigo a esa velada literaria? Será más fácil para mí. Apóyame, Boris. Es que yo, no sé, no me gusta la literatura. Vamos, acepta. Jefe, yo tenía otros planes para esa noche. Boris, secretario. Hola, Vika. ¿Cómo estás? La presentación será un éxito. Muchas gracias. ¿Me veo bien? Señorita Margarita, usted luce maravillosa. Sí, es verdad. Margarita, ¿no se habrá enamorado? Bien, no es cosa mía. ¿Y yo qué tal estoy? Genial. Como siempre. Perfecto. Pues bien, hoy es el gran día. O sale bien, o sale mejor. Por cierto, Victoria, me alegro de que la hayan curado. Vámonos. Deseenos suerte. Como dijo una vez Winston Churchill, mis gustos son sencillos, yo solo me conformo con lo mejor. Ese mismo principio es el que guía a Dolce Land. Nosotros no ponemos en juego la calidad de nuestros productos. Garantizamos a nuestros consumidores el mejor resultado posible. Vika, ¿por qué no me respondes? ¿Cómo te va? Boris Secretario. Compañía Dolce Land, dígame. La compañía Dolce Land invita a la compañía Pack Deluxe a desarrollar una envoltura única. ¿Qué tal si nos vemos hoy? Resaltando la originalidad de nuestros proyectos. Y me gustaría concluir la presentación también con una frase de Winston Churchill, mirar demasiado lejos es tener poca visión. Ey. Así que propongo que nos entremos juntos en los planes futuros de Dolce Land y Pack Deluxe. Muy bien, me gustaría escuchar la opinión del dueño de la compañía Pack Deluxe. Señor Alexander, ¿qué le pareció? Me encantó. Estupenda presentación. Muchas gracias. Me gustó sobre todo la barba de dragón. Una idea brillante. Oh, ¿y tú conoces nuestros proyectos? Ah, lo supuse. Ustedes lo dijeron. Postres tradicionales del mundo. Y ese es un postre chino famoso. Y los chinos ya son obligatorios. Bien, estoy dispuesto a firmar un contrato a largo plazo con Dolce Land. Crearemos la envoltura para su nueva línea de productos. Podría decirse que voy a envolver sus diseños con nuestros diseños. Me alegro de terminar la reunión en un tono tan feliz. Gracias a todos. Margarita, estuvo maravillosa. Me tenía enlotizado. Yo estaba encantada. Muchas gracias. invitación, Margarita. Muchas gracias. Quisiera conocerla un poco mejor. Yo soy Tamara Mishaeva, copropietaria de la empresa y madre de Alexander Kanievsky. Yo lo sé, muchas gracias. Para mí es un honor, de verdad. El placer es mío. Usted me causó buena impresión. Sí, una mujer inteligente, exitosa y hermosa. Muchas gracias. Creo que trabajar con usted beneficiará a nuestra empresa y a mi hijo. Muchas gracias, señora Tamara. Me halaga mucho oír eso. Mucha suerte. Usted citó a Churchill dos veces. Eso estuvo muy bien. Sí, yo creo que su vida es digna de admiración. ¿Sabía que él ganó el premio Nobel de literatura? Ah, sí, claro que sí. ¿Usted es amante de la literatura? Sí, de hecho, mañana voy a un encuentro literario. ¿Mañana? Encuentro literario. ¡Oh! Yo también voy a estar ahí. ¡Ay, qué bien! Entonces ahí nos vemos. Lo siento, tengo algo de fuerza. Yo también amo la literatura. No puedo. Tengo planes. Jefe, yo pensé en su petición y decidí que iré a la velada literaria con usted. Mi labor es apoyarlo, pero ¿puedo irme temprano esta tarde? Tengo que prepararme, leer a Churchill. ¿A Churchill? Claro, premio Nobel de literatura. Adelante. Gracias. ¡Gracias! Sí, claro. Querida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tengo el placer de presentarle a Margarita. Ya nos conocemos. Para mí sigue siendo un placer. Igualmente. Alex, creo que es una gran noche. Te traje champán. Dima, yo no bebo. Relájate. Si esto es como un refresco, toma. Bien, entiendo. No tomas refresco. Nos vemos luego. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Boris. Dica, ¿qué hace esto aquí? Pues tenía una entrada. Como, Luzko. Pues, diferente. ¿Y tú qué haces aquí? Esperando a mi jefe. Debe llegar de un momento a otro. ¿Alexander Canievs? Va a venir Alexander Canievsky. Qué bien. Yo quiero verlo para contarle sobre mis ideas. Muy bien. Quédate aquí. Yo voy a recibirlo. No te muevas. Buenas. ¿Estás sola? Permítame brindarle una copa. Muy bien, pero solo una. Por esta hermosa noche. Boris. Boris, Boris, Boris. Jefe. Hola. ¿Qué tal? Tienes que irte. ¿Cómo? Boris, ocúltate. Vete a casa. Pero si usted mismo me invitó, yo me preparé y yo... Luz es estupendo. Genial. Pero los planes han cambiado. Pero yo... Boris, pírate. Es una orden, amigo. Luego te cuento. Te daré una buena compensación por daño moral. Y en España el vino espumoso no se llama champán, sino cava. También es muy sabroso. Y Alexander ya se fue. No, habrá salido a respirar un poco. ¿Usted ha estado en España? Perdone, se la robo un momento. Un tema de trabajo. ¿Ya llegó Kaniewski? No, acaba de llamarme. Dice que no viene. Tiene asuntos importantes. Qué pena. Yo quería hablar con él. Puedes hablar conmigo. Cuéntame tus ideas y yo se las transmito letra a letra. Muy bien. Buenas noches. Yo soy la señora Raisa, la dueña de este salón. Mucho gusto. Pronto comenzará la parte literaria de la noche. Tendremos poesía. ¿Le gusta la poesía? Permítame robarme a su acompañante un minuto. por supuesto. ¿Usted es la chica a la que Marina le compró la entrada? Sí. Su nombre es Victoria, ¿verdad? Ajá. Querida. Su objetivo es encontrar un buen partido, es loable y yo la ayudaré con eso. hay muchos hombres dignos aquí y puede relacionarse con cualquiera de ellos, excepto ese. ¿Por qué? Yo le prohíbo que se acerque a él y mucho menos que le hable. ¿Y si él es el que quiere hablar conmigo? Ahuyéntelo. ¿Qué? Que lo espantes. ¿Y cómo hago eso? ¿Te tengo que enseñar? Dile que no te gusta, que él para ti no es nada y ya. Ah. Escuche, señora Raisa, yo no voy a ofender a ese hombre solo porque no sea tan rico e importante como todos los que están aquí. Tú eres tonta. ¿Yo? Tonta es usted. Vete ahora mismo de aquí. A mí no me importa que hayan pagado la entrada. Para ti, Cenicienta, el reloj ya dio las doce y tu carruaje se convirtió en una calabaza. Vete o tendré que llamar a seguridad. Yo encantada. Hijo, mira a quién me encontré aquí. ¿Te acuerdas de Margarita? Claro que sí. Buenas noches. No sabía que era amante de la literatura. Lo siento. No.